Televisa Niños presenta Tú serás parte de él Televisa Niños presenta 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 No sé cómo de ser que mi corazón pueda sentar Solo sé que tú serás mi gran amor Quisiera que el tiempo corra siempre a nuestro favor En el aire que tú respiras llegue a mi corazón Tú y yo, la voz de amor Los locos que soltratan este mundo cambiar Para que todos vivieras un mundo de paz y de amor Con ilusión No sé cómo de ser que mi corazón pueda sentar Solo sé que tú serás mi gran amor Juntos podemos ser la vida igual Venga, ayúdame para este sueño lograr Tú y yo, siempre unidos Podemos la vida empezar Juntos podemos este mundo cambiar Venga, ayúdame para este sueño lograr Tú y yo trataremos nuestra meta Poder alcanzar En realidad ¡Dani! ¿Quieres ser mi novia? Sí Oye, oye Martín, no te escuché ¿Qué me dijiste? Que si quieres ser mi novia Sí Si quieres ser tu novia O quiere Puede ser mi novia Oye! ¡Dani! ¡Dani! ¡Han!" ¡Dani! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mis abuelitos reconstruyeron su casa de Villa Florida y ahí viven muy felices. Además, él sigue creando sus nuevos inventos. Mi papá Salvador y mi mamá se casaron frente al mar y ahora todos vivimos en una casa de campo. Mi papá y Flor compraron una casa cercana. Ahí crecerán felices mis hermanos y yo. ¿Quién es? Narciso y el Chiripas. Paloma sigue siendo novia de Narciso y también se dedica a hacer horóscopos en la secundaria. Leonardo ha vuelto a caminar con sus muletas. María José le ha ayudado mucho. Neto logró instalar su exitosa agencia de investigaciones. Ay, de Fabi no volvimos a saber nada. Avaro nunca nos quiso contar de ella. Avaro por fin fue condenado a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. Y después de tantas aventuras, aprendimos que la vida tiene su propio ritmo y que no necesitamos viajar al pasado para resolver nuestros problemas. ¡Y la máquina! ¡Cómplices! ¡A rescate del amor! ¡Cómplices! ¡A rescate de los dos! ¡Cómplices! ¡Cómplices! ¡A rescate del amor! Te pareces tanto tú a mí El tenerte me hace tan feliz Tú eres yo y yo soy como tú Nadie nos podrá ya separar Y con amor Nadie nos podrá jamás separar Juntos queremos por fin Como cómplices de morir ¡A rescate del amor! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Juntos seremos por fin! ¡Como cómplices de amor! ¡Échale! ¡Venga! Ya están aquí, vamos a recibirlos con un aplauso muy grande A todo el elenco de cómplices al rescate Muy buenos días a todos los cómplices al rescate Venga, gracias Es un honor, a nombre del gobierno del estado Y del DIF estatal, darles la más cordial bienvenida Y en nuestro agradecimiento muy profundo de corazón Porque ustedes han aceptado la invitación de venir a participar en este magno evento Al bello, heroico y hermoso puerto de Veracruz Gracias, venga Sabemos y estamos ciertos que con la participación de los cómplices al rescate El DIF estatal podrá lograr hacer más albergues del Cochcali En lo más lejano de la sierra para muchos muchachos Que quieren continuar con sus estudios Y lo vamos a lograr gracias a ustedes, a los cómplices al rescate Pero no nada más eso, queridos amigos Les queremos decir que van a poder ustedes saludar A miles de veracruzanos que se han desbordado a las calles En un gran desfile que se ha hecho en honor a su visita en este hermoso malecón de Veracruz Por ello, es un honor que a nombre del gobierno del estado de Veracruz Del DIF estatal, pero sobre todo de cientos de muchachos que podrán continuar sus estudios Gracias a la labor que ustedes nos ayudan a desarrollar Les venimos a entregar un reconocimiento que tiene encerrado el corazón de 7 millones de veracruzanos Muchas gracias Y dice así Gracias por su altruismo en favor de la construcción de los albergues del Cochcali Lo firma la señora Cristian Mañani de Alemán Para todos ustedes Y qué mejor representación de niños de la sierra para ustedes Entréguense por favor Gracias Nosotros queremos agradecer al gobierno del estado de Veracruz Y al DIF estatal por la amable invitación que nos dieron Para participar en este bello evento donde muchos jóvenes van a ser beneficiados Muchas gracias Vamos a seguirle dando la alegría del pueblo de Veracruz a los coches al rescate Nos da mucho gusto vivir con el pueblo veracruzano El final de la gira de verano y compartir con todos ustedes nuestra música Gracias Gracias Fuerte Vámonos Gracias Joaquín se le está declarando a Mariana en el puerto de Veracruz ¿Qué tal? Se le está declarando a Mariana en el puerto de Veracruz ¿Qué tal? Gracias 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 Mariana Te tengo que decir algo ¿Qué cosa, Joaquín? ¿Quieres ser mi novia? ¡Oh! ¡Claro que sí, Joaquín! Mariana El tipo estatal Veracruz está dando un reconocimiento a cómplices al rescate por su presencia en este maravilloso puerto En el puerto de Veracruz Los cómplices al rescate ya están por llegar al estadio Luis Pirata Fuente en el puerto de Veracruz El momento esperado ha llegado y como siempre una nueva sorpresa para ustedes ¡Está listo Veracruz! Con ustedes el grupo renovado de cómplices al rescate ¡Omar! ¡Ramón! ¡Roberto! ¡Priscila! ¡Pipe! ¡Naydelín! ¡Julia! ¡Andrés! ¡Joaquín! ¡Filvana! ¡Martín Rica y Mariana! ¡Y su último éxito! ¡Alcanzar la libertad! ¡Aplausos! 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 Juntos hoy podemos todos estar, no hay más que hablar, es cosa de libertad Es como si tú consiguieras volar, tratar de ver todo con felicidad Vamos ya, es el momento de actar, no hay más que hablar, es cosa de libertad Es como si tú consiguieras volar, tratar de ver todo con felicidad Y tú serás, verás Volarás, tú podrás, volarás, sentirás que la libertad te hará cantar Volarás, tú podrás alcanzar la libertad Volarás, tú podrás, volarás, sentirás que la libertad te hará cantar Volarás, tú podrás alcanzar la libertad Juntos hoy podemos todos estar, no hay más que hablar, es cosa de libertad Es como si tú consiguieras volar, tratar de ver todo con felicidad Vamos ya, es el momento de actar, no hay más que hablar, es cosa de libertad Es como si tú consiguieras volar, tratar de ver todo con felicidad Y tú serás, verás Volarás, tú podrás, volarás, sentirás que la libertad te hará cantar Volarás, tú podrás alcanzar la libertad Volarás, tú podrás, volarás, sentirás que la libertad te hará cantar Volarás, tú podrás alcanzar la libertad Volarás, tú podrás, volarás, sentirás que la libertad te hará cantar Volarás, tú podrás, volarás, sentirás que la libertad te hará cantar Volarás, tú podrás alcanzar la libertad Volarás, tú podrás, volarás, sentirás que la libertad te hará cantar Volarás, tú podrás, volarás, sentirás que la libertad te hará cantar Volarás, tú podrás, volarás, volarás, sentirás que la libertad te hará cantar Volarás, tú podrás, volarás, sentirás que la libertad te hará cantar Volarás, tú podrás, volarás, sentirás que la libertad te hará cantar Volarás, tú podrás, volarás, sentirás que la libertad te hará cantar Que me gustas mucho Y que eres la niña más linda que he conocido Pues la verdad, la verdad tú también me gustas mucho Andrés ¿De veras? Sí Qué bueno Nosotros traemos otra sorpresa De la que queremos que el pueblo de Veracruz sea testigo Y sabemos que van a quedar encantados Mariana, Silvana Miren, ¿quiénes están aquí? Mamá, Silvana, mi amor Mariana Las princesas Ay, mi amor Qué bueno que vinieron a verlos Esto no me lo perdía por nada de amor Las queremos mucho Nosotros también Las extrañamos mucho, mucho, mucho Mis niñas, cómo las extrañamos Qué lindas, qué hermosas están Silvana Silvana Ven Silvana Quiero aprovechar que está tu familia presente Y delante de los cómplices Y de todo el mundo Quiero decirte Que te quiero mucho Y quiero pedirte Que me perdones Silvana ¿Quieres volver conmigo Y hacerme el chavo más feliz sobre la tierra? Sí Claro que sí, Martín ¡Vamos! 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 Te pareces tanto tú a mí El tenerte me hace tan feliz Tú eres yo y yo soy como tú Nadie nos podrá ya separar Y con amor nadie nos podrá jamás en serio Juntos seremos por fin Como cómplices de amor Cómplices, al rescate del amor Cómplices, al rescate del sol Cómplices, al rescate por amor Cómplices, al rescate tú y yo Tú y yo podremos comenzar Nuestra vida con un nuevo andar Tú eres yo y yo soy como tú Nadie nos podrá ya separar Con amor nadie nos podrá jamás en serio Juntos seremos por fin Como cómplices de amor ¡Venga! 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 Y yo somos cómplices ¡Cómplices! Y yo somos cómplices Oh, harás fallar el amor ¡Cómplices! Corpices ¡H 거는 ilusión en el amor! ¡Venga! ¡Cómplices! Corpices 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 You can go Corpices Corpices Cómplices de todo México Demos un fuerte aplauso al superelento de Cómplices al Rescate Adriana Chapela en el papel de Alicia La actuación especial de Héctor Farra como Santiago En el papel de María Patricia Martínez Adriana Lafán es Lulú Como Héctor Francisco Avendaño Raúl Buenfil es Jaime Como Doña Viva Aida Pierre Raúl Magaña como el malvado Gerardo La participación especial de Olivia Bucio como Marcela Como Sebastián Johnny Lozada Lorna es Rosana San Juan Miguel Pizarro en el papel de Vicente Carlos Bonavides es Ofelio Maribel Fernández La Pelangocha como Magrina Silvia Lomelí como la encantadora Elena Como las malvadas Tani y Regina Cecilia Gabriela Y en nuestro elenco infantil Ana Valeria como Dulce Gerardín Galván es Doris En el papel de Mateo Isaac Castro Como Doble de Mariana y Silvana Ariadna Arguello Julia es Marta Sabrina Roberto Marín como Roberto Naidalein es Naidalein Navarrete En el papel de Omar Miki Santana Grisel Margarita como Priscila Ramiro Torres en el papel de Ramón Alex Speitzer es Pipe Como Andrés Badir Derbez La presentación estelar de Fabián En el papel de Mantequilla Simón y como su voz Eugenio Derbez La reaparición en telenovela De Martín Rica En el papel de Silvana y Mariana Daniela Luján En el protagónico de Alberto Francisco Gatorno Y en el protagónico de Rocío Laura Flores Todos ellos son Cómplices al rescate Gracias Santito Zapito Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el zapito Dando rinquitos Tú debes buscar Con quien brincarás Y aunque tú estés solito Tú puedes brincar Para abajo Para abajo Giras y giras Siempre para abajo Más abajo Más abajo Si ya estás listo Podemos comenzar Vas para adelante Más un poco más Vas para adelante Y luego vas para atrás Ahora para un lado Para el otro ya Traz un único arco Y vuelves a empezar Alegri Que eres tú Si siempre El cielo Ves azul O rebujo Tú serás Y todo Hace siempre mal Alegri Que sin rebujos Tú decides Sin tapujos Alegri Ahí va esa niña Que siempre piensa Decir a todos Sus sentimientos Fueron esos ojos Que a mí Me hicieron ver Que el mundo Está cambiando Yo no sé Qué sucedió Pero al final Me atrapó Su forma de bailar Y su manera En que ella me miró Cuánta marca tú y yo Todo huele al llor En mis perotas Me descontro Alegri Eres tú Si siempre El cielo Ves azul O rebujo Tú serás Y todo Hace siempre mal Alegri Que sin rebujos Tú decides Sin tapujos Alegri Que sin rebujos Tú y yo Siempre juntos Alegri Que sin rebujos Alegri Que sin rebujos Alegri Que sin rebujos Alegri Que sin rebujos Alegri Que eres tú Si siempre Se lo prestas Tú O rebujo Tú serás Y todo Hace siempre mal Alegri Que sin rebujos Tú decides Sin tapujos Alegri Que sin rebujos Tú y yo Siempre juntos Alegri ¿Qué pasa? ¡Eso! 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 ¿Por qué lo trajeron tan lejos? ¿Qué es lo que me quieren enseñar? ¡Algo que te va a hacer muy feliz, don Arbelio! ¡Ah, muy bien! ¿Listos? ¡Sí! ¡Una, dos, tres! ¿Qué es todo esto? Son todas las personas que gracias a tus enseñanzas se han convertido en alegríjes y ahora han venido a despedirte. ¿Verdad que todos ustedes son alegríjes de corazón? ¡Sí! ¡Por qué lo tienen más fuerte! ¿Verdad que todos ustedes son alegríjes de corazón? ¡Sí! Nunca me imaginé ser reunida a tanta gente alegríjes. ¡Sí! ¿Y todos ustedes, y todos ustedes han venido a despedirme? ¡Sí! Y también te prometemos ser siempre alegríjes y siempre seguir tus consejos, don Arbelio! ¡Sí! ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Más fuerte, México! ¡Que se escuche en toda la ciudad! ¿Verdad que seremos buenos alegríjes y seguiremos los consejos de don Arbelio? ¡Sí! Bien, bien, alegríjes, ha llegado la hora. ¡No! ¡No, Dermelio! ¡No, Dermelio, no! Es tiempo de partir, pero voy a estar siempre cerca de ustedes, mis queridos alegríjes. ¡Llévenme siempre en su corazón! ¡Adiós, don Arbelio! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, don Arbelio! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, don Arbelio! ¡Adiós, don Arbelio! ¡Te queremos mucho! ¡Te queremos! ¡Dermelio! ¡Te queremos mucho! ¡Te queremos mucho, don Arbelio! ¡Adiós, Don Arbelio! ¿Y siempre ha sido Don Arbelio? ¡Siempre! ¡Te queremos mucho! ¡Te queremos mucho, don Arbelio! ¡Te queremos! ¡Lustra, te vamos a olvidar! ¿Y ahora qué vamos a hacer sin Don Arbelio? ¡ projeto! ¡Cierto! ¡No vamos a poder dedicarlo! ¡Tenemos que estar contentos porque don Darbelio se fue, pero nos dejó el amor por la vida, la fuerza, la confianza en nosotros mismos, una manera de vivir! ¡Y esa es la misión que siempre nos vamos a seguir cumpliendo! ¡Sí! ¡Tenemos que estar alegre y que es de corazón siempre! ¡Hemos compartido juntos muchísimas aventuras emocionantes! Algunas tristes, otras de alegría y otras de mucho miedo. Pero gracias a nuestra unión y amistad, siempre le ganamos la partida a la Rebruja. ¡Sí! Pero como diría mi abuelita, a toda la capillita le llega su fiestecita. Ahora sí podremos vivir tranquilos sin que la condenada de la Rebruja nos esté persiguiendo. ¡Finalmente todo se acabó! ¡Les propongo algo! ¡¿Qué?! Le ganamos, que hagamos la promesa alegrige, ¿no? ¿Y cómo es eso? ¡Muy sencillo! ¡Venga! ¡La promesa alegrige, vamos! ¡Todos tenemos que decir fuera miedo, fuera enojos y fuera tristezas para siempre! ¡De vida conmigo, alegrige! ¡Fuera miedo! ¡Fuera miedo! ¡Fuera enojos! ¡Fuera enojos! ¡Y fuera tristezas para siempre! ¡Y fuera tristezas para siempre! ¡Ahora sí! ¡Todos seguiremos siendo... ¡Alegrigas del corazón! ¡Ahí va esa niña que siempre piensa en ser fiel a todos sus sentimientos! ¡Fueron esos ojos que a mí me hicieron ver que el mundo está cambiando! ¡Alegrigas del corazón! ¡Alegrigas del corazón! ¡Alegrigas del corazón! Siempre el cielo pesa azul Por rebujo tú serás y todo hace siempre mal Alegres y rebujos, tú decides sin tapos Alegres y rebujos, tú y yo siempre juntos Lájanos de tu boya, tú y yo hasta el final Siempre juntos en la mano Ella nunca imaginó que en esta transmisión Fuera el enamoramiento Yo no sé qué sucedió, tú me abriste el corazón Y me hiciste ver cosas que antes nunca vi en mi interior Cuánta magia tú y yo, todo huele alrededor El misterio ya se resuelvió Alegres y eres tú, si siempre el cielo pesa azul Por rebujo tú serás y todo hace siempre mal Alegres y rebujos, tú decides sin tapos Alegres y rebujos, tú y yo siempre juntos Alegres y rebujos, Alegres y rebujos Alegres y rebujos, Alegres y rebujos Alegres y rebujos, tú decides sin tapos Alegres y rebujos, tú y yo siempre juntos ¡Miren a las pantallas! ¡Miren a las pantallas! ¿Ustedes creen que aquí terminó la telenovela? Claro que no Es que me estén al cachucos y me declaran a Chucky ¿Y lo harán? No se pierdan mañana, el gran final de la iglesia y rebujos a las 3 de la tarde Por este canal, el canal de la putrella ¡Nos vemos mañana! ¡Miren a los campañeros! ¡Miren a los campañeros! ¡Miren a los campañeros! ¡Ahorita no! ¡Ahorita no! ¡Ahorita no! ¡Ahorita no! ¡Ella va allá! ¡Sí! Alisson Lozano como Alison, Michelle Álvarez como Ernestina, Antonio Hernández como Pablo de Chuletón, Jesús Zavala en el papel de Esteban, Diego González con Ricardo, María Chacón es Chopin y en la alcachofa es Miguel Martínez, además estuvieron Miguel de León en el papel de Antonio y en su primer estelar Jacqueline Brajamontes como Angálica Y en el papel del arberio, el actor Héctor Ortega Me pasé toda la noche jugando a las maquinitas, nunca pensé tenerlas para mí solito Pues qué suerte que a tu papá los dejó encargados con Cholichelito en la mansión A estas horas tu papá y Angélica deben de estar junto al mar Ay, qué padre, a mí me encantaría ir a una playa Cuando seamos grandes y me casé con Ernestina, la voy a llevar al mar ¿Estás segura de que le dijiste a la chofis que era aquí en el parque? Pues sí, pero me prometió que iba a venir ¿Ya está todo listo, Chuletón? Ay, claro que sí, compa, no te preocupes ¿Para qué me querías ver? ¿Yo? ¿Es para mí? A verlo Espérate, Chufis ¿Qué pasa, Cachufa? Es que a lo mejor te vas a enojar Es que en esa caja hay una foto de mi novia ¿Tu novia? Sí, mira, es una chavita muy bonita que quiero mucho Ay, Cachufa, soy yo ¡Vámonos! Son tus ojitos tan despiertos y traviesos Y tu mirada como una puesta de sol Es tu sonrisa la dueña de mis días Dueña de mi alma y de esta mi canción Sigo pensando, soñando y esperando Y cuando pasas despierta mi emoción Me estoy muriendo por robarte un beso Solo me falta que acabe esta canción Me vuelves loco, corazón Me pones tonto por tu amor Loco, sin razón Eres mi bombón Me vuelves loco, corazón Hoy quiero ser yo tu rey león Me vuelves loco, corazón Me pones tonto por tu amor Loco, sin razón Eres mi bombón Me vuelves loco, corazón Hoy quiero ser yo tu rey león Me vuelves loco, corazón Hoy quiero ser yo tu rey león Chofis ¿Aceptas ser mi novia? ¿Quién vive dentro de mí? Yo tengo que descubrir Tener la fuerza para ser mejor Y poder vivir sabiendo quién soy Yo es el que es salvarnos Yo es tu misión Yo es de amor Son dos enamorados Siempre en busca del amor Contra fuego, viento, mar y tierra Lucharemos bien y yo Únete a nosotros y verás que todo empieza a cambiar Es tu misión S.O.S. Ven conmigo ya S.O.S. hay que salvarnos S.O.S. es tu misión No faltes, no puedes fallar Sin ti no podrás ser igual En ya la misión Si tú repites S.O.S. te unirás Las misiones divertidas con cada aventura y con amor Solo aquí no podremos conquistar el mundo y a tu corazón Únete a nosotros y verás que todo empieza a cambiar Es tu misión S.O.S. Ven conmigo ya S.O.S. hay que salvarnos S.O.S. es tu misión S.O.S. al rescate S.O.S. por amor Esta es la primera llamada Primera llamada En unos momentos veremos el gran show de emisión S.O.S. Todo quedó perfecto Por fin llegó el día de la venganza Hay que esconderlos No deben verlos esos niños entrometidos Bueno, bueno, los dejo Tengo que checar que esté todo listo en el escenario Échenle muchas ganas Chavos deben demostrarle al público que tienen ganas de triunfar Mi amor, ¿por qué no vamos un momentito al escenario? Porque te quiero enseñar el nuevo equipo de iluminación Bueno, vamos, vamos Mientras ustedes niños, por favor Repasen la letra de las canciones, ¿eh? Bueno, ahorita vengo Ay, y espérame Les tengo una sorpresa Mañana regreso a dar clases con ustedes Diana Espera, te quiero decir algo Dime, Rodrigo Bueno, yo te quiero mucho Pero me he dado cuenta de que tú solo tienes ojos para Cristian Bueno, yo... No te preocupes, no tienes que explicarme nada Solo te quiero decir que siempre te voy a querer muchísimo Eres una súper chava Y quiero que me prometas que siempre seré tu mejor amigo Con el que puedas contar en todo momento Rodrigo, tú no tienes que pedírmelo Tú sabes que eres y siempre serás mi mejor amigo Ay, Dios Tranquila, mi amor No sé por qué tengo la sensación de que los niños están en peligro Debes ser los nervios por el curso De cualquier manera ya vamos a llegar No te preocupes Gracias Niños y niñas Señoras y señores Esto es Tercera Llamada Tercera Llamada ¡Comenzamos! En unos momentos dejarán de existir mis enemigos Volveré a tener mis riquezas Y yo seré ¡El amo del universo! Y ahora El sensacional grupo de emisión SOS Con ustedes Hugo Monchita Alejandro Federica Alonso Dani Diana Y Cristian ¡Venga! ¡Diana! Rodrigo Va hacia el micrófono Y al tocarlo Todo desaparecerá Y con ustedes Rodrigo Quien les dará la bienvenida a este malo concierto ¡Miren! ¿A quién se le habrá craído? ¡Este barato! No lo sé Pero déjalo ahí ¿Sí, verdad? Sí A ver ¡Uy! ¡Algo falló! ¡No puede ser! ¡Se supone que al primer toque con el micrófono ¡Se detonaría! Tenemos que hacer explotar esa bomba como de lugar No me importa si desaparecemos todos cuando eso suceda ¡Vamos al escenario! Ya verán esos niños de lo que soy capaz Con tal de lograr mi venganza ¡Vamos! ¡Prueba, Rodrigo! A ver, ¿ya? ¿Ya quedó? Ya, a ver Señor, ¿dónde está el escenario? Ay, mi amor, seguro que ya empezó el concierto Tranquila, ya llegamos Seguro ahí eso está en miedo Ay, ojalá ¿Ya está? Hola, estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes Bueno, a continuación les vamos a dedicar una canción Que bueno, la letra la hizo mi amiga Diana Y la música la hizo mi amigo Cristian Bueno, con mucho gusto para todos ustedes Misión S.O.S. ¡Uuuh! ¡Alto! ¡No! 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 Decidieron que se iban a librar de mí, ¿verdad? Pues no Ahora mismo Mi venganza acaba de empezar Ustedes no van a ir a ningún lado Este Era su fin Y con este aparato Haré de explotar Esa bomba Y no me importa Si desaparecemos todos cuando explote la bomba ¡No nos puede hacer esto! ¡Detente! ¡No nos hagas! 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 ¡Todos aquí son inocentes! ¡Si quieres, llévanme a mí! ¡Pobres niños ingenuos! Pensaron que se iban a salir con la suya Pero ahora todos ustedes corren peligro Y no solo ustedes ¡También todos los que están aquí! ¡No! ¡No! ¡No nos bloque la bomba! ¡Nada va a quedar vivo en Buenaventura! ¡No! ¡Ya no nos hagan más daño! ¡Se veníanos! ¡Por favor! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No chanek! ¡Haz algo! ¡Esto de los niños no puede desaparecer! ¡Estoy! ¡Estoy muy débil Diana! ¡Recuerda a tu abuelo! ¡Tu abuelo lo tienes aquí en tu corazón chanek! ¡Activa la bombaador! ¡Ayúdenme a hablarle al abuelo chanek! ¡Avelo chanek! ¡Avelo chanek! ¡No! ¡No! ¡Avelo! 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 ¡Actívala! ¡Avelo chanek! ¡Avelo chanek! ¡Avelo chanek! ¡Avelo chanek! ¡Deben salvar su mundo! ¡Pues la destrucción está cerca! ¡Pero la luz vendrá y los ayudará! ¡Avelo izquierdo! ¡Parouche! 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 ¡Mi centro mágico! ¡Mi querido! ¡No! ¡No! La visión de los niños es salvar nuestro mundo haciendo buenas acciones día tras día no contaminando lo más preciado que tenemos en todo el mundo ¡Nuestra tierra me va a regalar! ¡No! ¡No! ¡Échame a mí! ¡Échame a mí! ¡No! 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 ¡Janeke! 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 ¿Cómo estás? ¡Ya! ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Edor no verá hacernos daño nunca más! ¡Janeke! ¡Gracias, niños! ¡Gracias, Cristian! ¡Gracias a todos ustedes por ayudarnos a cumplir nuestra misión! ¡Miren! ¡El mundo de Edor se está destruyendo! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡La bomba está desactivada! ¡Bravo! 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 ¡No me hagan daño! ¡No me hagan daño! La ley se encargará de que pagues todas tus masdades, Juan. ¡Suélteme! 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 Ahora sí vamos a continuar con el show de emisiones de O.S. ¿Verdad, Alex? ¡Afirmativo, canal y yo no! ¡Suélteme! 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 ¡Vamos! ¡Fuerte, niño, suerte! ¡Sí, Cristian! ¡Sí, Cristian! ¡Sí, quiero! ¡Sí, tuve! Me gusta mi manera de ser, ser flexible y resistente al caer, sentirme un superhéroe que todo puede hacer. Brincar como un resorte y caerme al revés. Me gusta mi manera de ser, ser flexible y resistente al caer, sentirme un superhéroe que todo puede ser, 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 ser. ¡Suélteme!